Antes de comenzar les quiero decir que si quieren aprender a como ganar quad points de manera gratuita Les estaré dejando en la descripción del video una pagina en la cual ustedes con simplemente darle en los botones azules o en los banners Podrán informarse mas sobre todo esto También chicos recuerden que estamos sorteando pases de batalla gratis en nuestra pagina de facebook gaming También por si gustan pasarse por allí Y hola que tal familia como están espero que estén bastante bien Y estamos con un nuevo video mas de conmovil donde traemos nuevas noticias muy buenas y algunas que otras noticias malas Pero ya será a como la tomen ustedes Así que vamos a comenzar con todo esto y empecemos hablando mas que nada sobre la fecha en la que llegara el modo zombie para la versión china Se dice que este modo de juego llegara a partir del día 16 de abril por lo cual ellos tendrán su próxima actualización de temporada Para lo siguiente que vamos a decir son algunas preguntas que estuvo contestando oficialmente Activision en su pagina de Reddit Y han hablado sobre la próxima arma que tendremos De hecho ya se dio a conocer una de las armas que vamos a tener Y han dicho que la próxima arma o la segunda arma nueva será una arma secundaria Algunos se han de preguntar cual sería esta arma secundaria Pues bien hay rumores de que podría ser la M9A2 que vendría siendo una pistola De hecho esto yo ya se los había dicho desde hace un mes Y al parecer creo que llegara en esta próxima temporada 3 Además de eso han hablado sobre el escudo anti-disturbios que también ya lo habíamos dicho desde hace un mes Que llegara dentro de Codmobile Y el día de ayer oficialmente acaban de decir que hay posibilidades de que lo tengamos también en la próxima temporada 3 Además de eso han dicho que este fin de semana habrá un adelanto de la próxima temporada Así que estarán al tanto de esto porque estarán dando a conocer nuevas filtraciones Con base a la NA45 que actualmente está rotísima Bastantes jugadores la reportan y quieren que sea eliminada Debido a esto ha contestado oficialmente el día de ayer Activision Y han dicho que esta arma no la van a eliminar Simplemente que la van a nerfear para que esté controlada dentro de todo tipo de partidas También el día de ayer un usuario preguntó si la próxima temporada 3 incluirá el modo zombie A lo cual Activision acaba de contestar que por el momento ellos no confirman O no planean agregarlo en la próxima temporada De hecho han dicho que en cuanto se vaya a venir este modo de juego Ellos lo estarán anunciando con antelación Y también han dicho que hasta el momento no pueden compartir la fecha Para cuando se estrenará oficialmente este modo de juego Respecto a la próxima actualización de la temporada 3 Han dicho que no se actualizará directamente desde la tienda de aplicaciones Ya sea Play Store o App Store Sino que la actualización será interna mediante el juego Y en la temporada 4 aquí se dice que si será la actualización directamente desde la Play Store Ya que será una actualización totalmente grande Además de eso pronto estará siendo lanzada la habilidad de operador llamada Cluster Strike Para el modo de Battle Royale Lo han confirmado el día de ayer también los desarrolladores Y también la actitud de operador o la habilidad de operador llamada Desperado de Battle Royale Se agregará a la tienda de créditos de la temporada 3 Más que nada eso es para quienes no la pudieron conseguir por medio del evento que hubo Así que se va a conseguir por medio de la tienda de créditos Ahora si se viene algo muy importante Porque el personaje de Pharah y Nikolai Belinsky Se espera que lleguen juntos en un pase de batalla junto con sus voces originales Por el momento esto está en plática de los desarrolladores para cuando lo van a incluir Además de eso vendrá la nueva arma Ram 7 Y llegará la parte de fusiles de asalto Por el momento aún no está en desarrollo esta arma Pero la piensan agregar dentro de poco tiempo en cuanto inicie su desarrollo Mientras tanto gente toda la información y toda la fuente La estaré dejando aquí en la descripción del video Para que vayan ustedes mismos a ver toda la información Mientras tanto hasta aquí me despido Enviándoles unos cordiales saludos para los siguientes suscriptores Un saludo para Diego Barrios Miku El mundo de los videojuegos Croxy Jorge Santiago Alex Rodríguez Y recuerda que si quieres ser saludado en un video como este Ve a mi canal secundario El cual te estaré dejando aquí en la descripción del video Y comenta que te ha parecido el video Para que te estés saludando en un próximo video Así que hasta aquí me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!